Mientras tanto, la Secretaría de Protección Civil activó la alerta gris por el paso del Frente Frío número 12 debido a las rachas violentas del norte que se espera se registren en la zona costera tarde de este martes. Según el pronóstico, habrá oleaje elevado de hasta 6 metros, por lo que se tendrá que restringir las actividades a la navegación marítima menor y mayor. El Frente Frío traerá un descenso importante de la temperatura en toda la entidad. Sin embargo, no se prevé la caída de nieve o agua-nieve para el cofre de Perote y Pico de Orizaba. Estamos considerando que las rachas máximas podrían oscilar entre los 90 a 105 kilómetros por hora, que de alguna manera ya es de peligro para los municipios costeros, menores obviamente en la zona de llanura, pero también aquí en la región montañosa de Jalapa, de Misanta, Martínez de la Torre, bueno, esta región, Naurinco, en rachas superiores a los 60 kilómetros por hora podríamos estar viendo. El viento, pues, y con todo esto, pues, esperaríamos un notable descenso de la temperatura, que a partir de mañana se vería el descenso marcado en lo que es la zona norte del estado, para la tarde-noche ya se empezaría aquí a sentir en la región de Jalapa y en la parte de las costas centro y la zona sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!